Ahí está, vámonos. Contacto, contacto. Contacto. ¡Contacto! Acércolos, acércolos. ¿Con quién? ¿Con quién? ¡Contacto! Acércolos, acércolos. Acércolos, acércolos. Acércolos, acércolos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Y güey? ¿Ya paraste el video? No, no. No, no. Unas palabras. No, pues es para... A ver si encontramos el avión de Ejí. Ojalá. No, no. 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 No, no.